¿Es peligroso sonarse los huesos? Si bien hay estudios que afirman que puede llegar a ser peligroso, tronarse los huesos llega a convertirse en un vicio, ya que mediante esta acción se nos relajan las articulaciones. Tronarse, crujir o sonarse los huesos, como se quiera llamar, es una práctica muy habitual, sobre todo porque lo usamos para descontracturar. Sin embargo, diferentes estudios indican que puede ser peligroso sonarse los huesos. ¿Cuáles son las razones por las que se llega a esta conclusión? En este artículo, también podrás conocer qué es lo que ocurre al oír ese sonido tan particular. ¿Por qué suenan los dedos? Ese ruido que escuchamos al tronarnos los dedos, las muñecas, los tobillos, o cualquier parte del cuerpo, se debe a las burbujas que tenemos en el líquido que recubre la articulación, al reventarse. Es bueno saber que las articulaciones son el lugar de contacto entre los huesos y están cubiertas por un líquido sinovial, espeso. Cuando se trona, se estira o se dobla un dedo, por ejemplo, la articulación se separa. La cápsula que rodea esta articulación se estira y aumenta su volumen, disminuyendo su presión. Cuando ocurre esto, los gases sueltos en el líquido sinovial forman burbujas. Al explotar producen ese chasquido particular. El gas necesita una media hora para disolverse en el líquido, por ello, una vez que nos tronamos una articulación, se aconseja no hacerlo de nuevo hasta 30 minutos después del sonido escuchado. Riesgos de sonarse los dedos En relación a los riesgos de este hábito tan común, cabe decir que no existen demasiadas investigaciones científicas. Según se cree popularmente, el chasquido de las articulaciones, especialmente los nudillos, puede provocar daños en sus articulaciones, como artritis o artrosis. Pero esto no está contrastado científicamente. Lo cierto es que existe una movilidad superior después de tronarse los huesos y una relajación en las articulaciones. Por ello, mucha gente lo mantiene como una acción diaria. O bien, hay otras que suelen recurrir al quiropráctico, cuyo objetivo es ordenar o reacomodar los huesos para evitar tensiones. Los que asisten a este tratamiento, se sienten más sueltos, flojos y menos contracturados o doloridos. Sonarse los huesos de los dedos causa desgaste muscular. Algunos investigadores afirman que el desgaste muscular es la consecuencia principal de sonarse los huesos de los dedos, según algunos colegios de fisioterapeutas. Pero atención, este problema se cree popularmente que pueden sufrirlo personas que no realizan actividad física. Pues es el único momento en que los músculos y las articulaciones se estiran. La falta de movimiento causa poca fuerza en los músculos, por lo que se siente como presionados o cansados. Así, se produce una especie de círculo vicioso. La persona vuelve a tronarse los dedos para sentir relax durante unas horas, para necesitar hacerlo de nuevo al rato. Es frecuente que busquemos aliviar dolor o contracturas con ese movimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es brusco, inconsciente y desequilibrado para nuestras articulaciones. Por otro lado, a diferencia de lo pensado, no libera tensión muscular, sino que derrama más líquido sinovial, el lubricante natural que evita el roce entre huesos. Por ello, provoca no solo desgaste, sino también más posibilidades de sufrir quebraduras o fisuras óseas. Otras consecuencias Otras de las causas popularmente se cree que son la rigidez, deformación de la parte lastimada y dolor excesivo que desaparece con el reposo. Los que más sufren este problema son los adultos mayores de 40 años. Asimismo, las zonas en las que hay más desgaste por sonarse los huesos es en las manos, dedos y muñecas, y en el cuello. Aunque no existen evidencias empíricas que lo avalen. La mejor manera para evitar este problema es realizar ejercicio, siempre teniendo en cuenta, la edad y el estado físico. La caminata o la natación son los más recomendados. Las actividades que promuevan la fuerza muscular y la flexibilidad también son aconsejadas. Pues bien, éstas permiten aumentar la tolerancia para hacer tareas de todo tipo, sin lastimar las articulaciones. A partir de cierta edad, se empieza a perder la elasticidad en los tejidos, por ello es necesario evitar o disminuir los malos hábitos como el sedentarismo. Así como, las posturas incorrectas frente al PC o televisión. ¿Crujir los dedos causa artritis? Muchos se preguntan si el hecho de sonarse los huesos puede traer como consecuencia la artritis. Si bien, ya se ha mencionado, lo cierto es que repetirlo todos los días durante años daña, en teoría, el cartílago. Uno de los estudios más conocidos al respecto lo realizó el Dr. Donald Unger. Durante más de 60 años, se sonó los dedos solo de la mano izquierda dos veces al día. Examinaba sus manos anualmente y nunca encontró rastros de la enfermedad degenerativa, ni siquiera en la mano que se crujía. It mi te interesa. Adiós. 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 Gracias por ver el video.